Y al conmemorarse este domingo, el Día Nacional de la Juventud, jóvenes consultados por NCDN demandan del gobierno y la creación de políticas públicas que favorezcan a este segmento poblacional. Caterin Sánchez conversó con algunos jóvenes y nos cuenta. Juventud, divino tesoro. Así reza el famoso refrán. Pero la realidad es que jóvenes dominicanos expresan que el Día de la Juventud encuentra a ese segmento poblacional en descontento por la falta de oportunidades, de estudios y empleos. Como jóvenes dominicanos necesitamos más oportunidades para crecer de empleo, de oportunidades, de estudios, de cursos, de cosas así. El empleo está un poco difícil en este momento. Otros jóvenes consultados por NCDN sostienen que algunas empresas brindan oportunidades, pero a su vez exigen cierto nivel de preparación y experiencia previa. Si hablamos de los call centers y las industrias emergentes, actualmente sí hay mucha oportunidad. Pero si no está el idioma, lamentablemente no se puede. Ahora a nivel ya empresarial, dominicano, te piden experiencia y si no se da la oportunidad, ¿cómo la adquirimos? Porque si tú vas a pedir empleo ahora mismo, tú tienes que tener demasiados requisitos, como que tienes que tener experiencia de algo que tú no has hecho, pero que lo estudiaste y no sabes cómo hacerlo. Es bueno que se celebre este día, pero a los jóvenes ahora mismo nos están maltratando. Asimismo, otros nobles manifiestan la inconformidad en el horario y remuneración de sus trabajos, ya que las condiciones laborales no les permiten continuar con la debida preparación. Que estén trabajando, pero que le den el chance de estudiar, porque los horarios de los trabajos están. Demandan del gobierno y el Ministerio de la Juventud crear más políticas públicas favorables para esta población. Aumentar mejores empleos, para que ellos también mejoren su calidad de vida, ya que hay muchos jóvenes que ni siquiera se están estudiando por lo cara que son las universidades. Entonces, trabajar, estudiar, se les crea un poco pesado. Yo creo que debería ser un trabajo que el gobierno invierte un poco más, pero que también los jóvenes se interesen en lo que está haciendo su país por ellos. A pesar de la celebración, muchos de los que hoy disfrutan de la juventud ni siquiera se percatan de la fecha. Otros jóvenes mantienen la esperanza de salir a flote, superarse y permanecer en el camino del progreso. Caterin Sánchez, NCDN Caterin Sánchez, NCDN